... Estamos de vuelta con más de su espacio, buenos días a través de las pantallas de Somos Televisión. Recordamos nuestra mensajería de texto, el 0412 6794921, 0412 6794921. Nuestras redes sociales en Twitter, arroba Somos Buenos Días, arroba Somos Buenos Días. La mañana de hoy conversamos con Walter Von Schotteler, él es neurocirujano y especialista en la medicina integrativa. Doctor, bienvenido, buenos días. Muy buenos días Enrique y buenos días María Laura, de verdad que me siento muy contento de estar aquí en este espacio que ustedes me permiten. Importante tener una personalidad, una eminencia como usted en la medicina doctor, pero nos gustaría empezar abordando temas importantes, temas que le preocupan a toda la colectividad y es con referencia a los temas de los medicamentos, de las medicinas, las alternativas. ¿Existen alternativas, doctor, ante los fármacos que los médicos siempre recetan a cada uno de sus pacientes? Ciertamente para procesos agudos donde se pierde la capacidad de estar vertical y que se pueda usted caminar, usted necesita fármacos. Generalmente todo paciente que cae, que no puede sostenerse en un caso agudo, necesita las terapias agudas, necesita la farmacología. Pero también asimismo, todo paciente que puede deambular y llegar al consultorio de un médico puede estimularse de otra forma su salud, su curación. No es, estoy completamente convencido que exageramos, solamente el 10% de la población mundial de los 7 mil millones de seres están ahorita ocupando clínicas, hospitales, ambulatorios y necesitan fármacos. Más o menos unos 700 millones de seres en todo el mundo. Para el resto se puede hacer muchísimas otras formas de hacer salud, en las cuales la curación a través de aplicaciones de algunos productos de plantas medicinales o productos derivados de, digamos, extractos de vacunas o de productos enfermos se podrían dar en forma minimizada, como lo es la homeopatía o como lo es la acupuntura china. Doctor, usted es especialista en medicina integrativa. Para la audiencia que nos ve y no entiende este término, defínalo. ¿Cómo no? Realmente la medicina integrativa es una especialidad que siempre ha existido. Es la nueva connotación que le da a los Estados Unidos desde el año 2001 al avance de todo lo que era medicina alternativa, medicina complementaria. El problema es que el término alternativo es como que si yo tengo una casa, que es la mía, y tengo una alternativa allá en la playa. No, no. No se puede hablar de alternativa en medicina cuando usted de entrada en una consulta está trabajando con productos no farmacológicos de estirpe natural que tienen un gran sentido de aumentar el sistema inmunológico, mejorar la resistencia específica, mejorar una serie de factores que ya han sido estudiados, que tienen mucha dificultad porque la quieren, todo lo quieren explicar desde el punto de vista de la ponderación de lo físico y sin embargo todos estos productos tienen un poder que es llamado el poder de la información. Doctor, pero ¿cómo es posible utilizar esta medicina o recetar esta medicina cuando todavía en la actualidad existe mucho escepticismo de parte de los pacientes y también de algunos médicos? Es cierto, María Laura. Nos ha tocado ser un poquito, digamos, multiplicadores. No es fácil, aunque se puede hacer trabajos en conjunto mientras los sistemas estén separados, como lo que estamos viendo ahorita en el aspecto político o lo que estamos viendo en los Estados Unidos. Mientras pensemos que el que gana nos va a producir terror y no estamos unidos, no estamos en solidaridad, está pasando lo mismo desde hace muchos años con la medicina. Por ejemplo, la medicina china tiene un gran background, más de 1.300 millones de chinos se establecen. No significa que sea la única ni que pueda curar de todo, pero estamos hablando de pacientes que acuden a centros ambulatorios, a centros de salud, a clínicas y hospitales. Esto debe ser reestudiado y replanteado y eso lo hace la medicina integrativa. Doctor Ante, ¿la escasez que se evidencia de fármacos y medicamentos se ha incrementado, que personas acudan a usted en busca de una solución por medio de la medicina integrativa? Parcialmente es posible que todavía hay escepticismo, hay falta de información y ciertamente la gente se queja, pero los que trabajamos con otros aspectos vemos que sí podemos ayudar a mucha gente, incluso con aspectos propios de su propia, digamos, física. Con la mano, puedes hacerlo con la aguja, puedes hacerlo con productos derivados de planta. Yo uso muchos extractos de planta en soluciones acuosas, hidroalcohólicas y les va muy bien a los pacientes. Doctor, ¿pero esta falta de información solo existe en Venezuela o en otros países ya están utilizando estas alternativas ya como métodos para curación? María Laura, el problema es el sistema. El potencial en los últimos 180 años han querido tumbar todo el concepto de que los médicos tenemos el poder de ayudar a los pacientes desde antaño. La antigua medicina egipcia, mesopotámica, medicina china, todo eso fue cambiada por el avance rápido de los fármacos, pero esto lo tiene un gran poder, que son las transnacionales que manejan la información, que manejan los trabajos científicos, que tú si lo que publicas no tiene un interés y no sale, pues no sale en la información. Y ciertamente porque hay algunos aspectos en los cuales la forma en la que se quiere interpretar es con sustancias ponderadas, o sea, mensuradas, que yo pueda entender. El nuevo avance está a través de la física cuántica y a través de todos los aspectos en los cuales el principio es más biofísico que químico. Ahí hay una gran información. Hace poco tuve la experiencia con una persona cuya hija de 19 años de edad vive en Chile y ellos no me conocen, pero me han llamado por teléfono y tienen un complejo locoregional, es decir, un dolor que nadie lo puede quitar y nosotros cuando queremos entender buscamos ciertos aspectos. El primer aspecto es ver qué pasa con el cuerpo físico del paciente. Ahí está el médico trabajando. Pero no puede haber regeneración de ningún tejido si no tienes paz. Tienes que ver cómo está el área mental. Luego creo que hay que estimular muchísimo para que pueda regenerarse el aspecto espiritual del paciente. Luego está el impacto y desarrollo social. Y lo último es cómo están ahorita las nuevas ciencias abarcando los fenómenos de todo lo que es el complejo de la energía. Doctor, ¿por qué un paciente debe acudir a la medicina integrativa? ¿Es quizás igual o más efectiva que la convencional? Para los casos agudos, insisto, usted quiere quitarse un dolor, un síntoma, usted necesita un fármaco. Para evitar que usted mantenga tomándose permanentemente un producto para una jaqueca, un producto para una acidez del estómago, permanentemente, un producto porque le duele permanentemente la rodilla y lo vuelve y lo toma y lo toma y se lo cambia y resulta que al final usted cambia de médico y al final cambia usted de farmacia y no tiene que cambiar ni de médico ni de farmacia, sino de método, usted puede realmente entender que con algunos extractos, algunos extractos pueden ayudar enormemente a los pacientes y podemos hacer un sinnúmero de modificaciones de su sistema inmunológico, de su sistema de resistencia, sobre todo combinando si existe una forma de hacer medicina que englobe varios aspectos, no solamente el plano físico, no solamente el plano mental, como acabo de decirle, sino también la intencionalidad de sentirse en actitud con poder para regenerar tejidos que no regeneran porque yo me siento amargado, triste, desconsolado porque lo que hago es taparme mis síntomas con la medicina convencional. Doctor, también es importante destacar que el paciente debe acudir a un profesional si desea realizar este tipo de tratamiento con medicinas naturales y no él mismo recetarse estos medicamentos. Es correcto, María Laura, no, la automedicación no funciona, nadie es profeta en su tierra, como dicen por ahí, nosotros no podemos automedicarnos, hay muchísima ahorita resistencia y el nuevo conflicto de los próximos años, probablemente los próximos 50 años, es que va a haber resistencia a cuanto antibiótico aparezca porque ya eso se ha estudiado y se está viendo y previendo que debe haber un cambio de la forma de hacer salud en el mundo. Doctor, usted como especialista en la materia recomienda que aparte de lo que se vaya a ingerir el paciente de la medicina integrativa también acuda a terapias, quizás. Ciertamente, yo soy uno de los que pienso que primero, ningún médico tiene el poder de meter el alma dentro del útero de las madres, ni ningún médico tiene el poder de sacar el alma del cuerpo a la hora de la muerte. Nosotros somos celadores, vigilantes, entonces debemos siempre en todo lo posible estimular con productos con menos efectos colaterales que tengan una amplia respuesta y ciertamente tenemos que hacer experiencia. No todo es válido, pero tampoco es que vamos a ir rechazando la bondad desde la medicina integrativa, que es utilizar productos alternativos para los que me están viendo o productos complementarios cuando se piensa en complementar un aspecto de la salud. Bien, nosotros tenemos que hacer una pausa, estamos conversando con Walter von Schotteler, él es neurocirujano y especialista en medicina integrativa. Ya volvemos, sus preguntas al 0412 679 4921. ¡Gracias!